Estados Unidos decidió anoche disparar 59 misiles Tomahawk contra el régimen genocida de Bachar al-Assad en Siria como castigo por el uso de armas químicas de este megalómano contra civiles. Recordemos que en 2003 Estados Unidos y Reino Unido decidieron atacar a la tiranía de Saddam Hussein y Fidel Castro se aprovechó del marco que se creaba a nivel internacional en ese momento para atacar con toda su fuerza y llevar a prisión a 75 opositores pacíficos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. Fidel Castro se aprovechó del ataque al dictador Saddam Hussein para encarcelar a sus opositores, sus oponentes en Cuba. Esto fue en la primavera de 2003. En la primavera de 2017 Estados Unidos decide intervenir o atacar directamente al régimen sirio. Y si bien es cierto que estamos sufriendo, venimos sufriendo los opositores cubanos toda una larga, no solamente primavera, sino verano, otoño, invierno gris, más que gris, completamente negro. Es decir, constante, permanente represión del régimen de Raúl Castro contra los opositores pacíficos. En los últimos 12 meses, Raúl Castro ha protagonizado, ha ordenado más represión contra los demócratas cubanos que la que ordenó Fidel Castro en aquella primavera de 2003. Ahora, en el marco que pueda crearse a nivel internacional por la decisión de Donald Trump de atacar directamente al régimen de Bashar al-Assad, Raúl Castro pudiese estar pensando en imitar, y con mucha más crudeza, a su ya fallecido hermano Fidel Castro. Es decir, además de estar viviendo una permanente primavera negra, estamos corriendo ahora grave riesgo de que se incremente, se intensifique la represión contra los pacíficos defensores de los derechos humanos, contra los periodistas independientes, contra los demócratas cubanos. En 2003 hubo hasta peticiones de pena de muerte. En cualquier momento, Raúl Castro, olvidándose que los excesos terminan siendo castigados, y si no, que miren lo que está pasando con Bashar al-Assad, puede decidir acciones verdaderamente criminales contra quienes defendemos la libertad y la democracia, contra quienes queremos una Cuba con todos y para el bien de todos, contra quienes queremos una Cuba libre, justa, fraterna, democrática, próspera, para todos los cubanos. Y esto porque Raúl Castro sabe que el pueblo no le quiere, sabe que cada día son más los cubanos que alzan sus voces contra su régimen, contra su política, contra el hambre, contra la opresión y la miseria. Solo el terror hace que muchos todavía caigan, que todavía muchos se mantengan completamente paralizados ante los abusos del régimen. A Raúl Castro le dejamos claro siempre, como le dejamos claro a Fidel Castro en aquella primavera de 2003, que cuanto hagan, cuantos crímenes protagonicen, no pararán la lucha por una Cuba mejor, por una Cuba libre y democrática, por una Cuba justa, fraterna y próspera. Pidieron penas de muerte, han matado, mataron tres jóvenes que intentaron llevarse una lancha en aquella primavera, fusilaron durante décadas al principio de que implantasen su régimen, pero no han podido apagar, no han podido eliminar del pueblo cubano el deseo de vivir en libertad. Vamos a enfrentar, como hemos enfrentado hasta ahora, con firmeza, con coraje, con valor, la represión que Raúl Castro pueda decidir en estos momentos contra los demócratas y el pueblo cubano. Recordemos que Raúl Castro es muy amigo, es aliado del régimen sirio, como también lo es del principal protector del régimen sirio, Vladimir Putin, el dictador, no tiene otro nombre, ruso, es que iba a decir soviético, es porque la diferencia no es mucha entre el régimen soviético y las cosas que hace Vladimir Putin. Vladimir Putin encarcela también a sus opositores. Vladimir Putin es aliado de Siria, es aliado de Irán, es aliado amigo de Corea del Norte, es aliado de Nicolás Maduro y es aliado, como debe serlo, de todos estos regímenes violadores de los derechos humanos, de todos estos regímenes enocidos, de todos estos regímenes criminales, porque ellos también son un régimen violador de los derechos humanos. Ellos también, los rusos, tienen un régimen que va contra las libertades y derechos fundamentales de la persona. En la UNPACU y en la oposición pacífica, cual en general, la Tama Celanco y otros grupos que luchan por una Cuba mejor, por una Cuba libre, por una Cuba justa, por una Cuba fraterna, decimos que por fuerte que sea la represión, la lucha continuará.